Cuando llego a los Estados Unidos, recuerdo que me inscribieron en la escuela y el primer día que fui a la escuela, tuve una pelea. Un compañero de escuela me llevó a un club. Era el club de una ganga de dominicanos. The Savage Killers o los asesinos salvajes. Ahí fue que empecé a beber alcohol, a fumar marihuana, como joloperos, gangueros, que no le tenía miedo a nadie, que si había que darle un batazo, una puñalada, alguien tiró a alguien. ¿Llegaste a matar en ese tiempo? Sí, no. Yo no te voy a dar tantos detalles, Colombia, porque hay crímenes, ¿tú me entiendes? ¿Cuándo pruebas sustancias por primera vez? A los 12 años. ¿Y qué fue lo que probó primero, May? Cemento. Y salí para la calle en cuero. Cuando llegó el crack, vimos que eso se vendió en media hora. El barrio entero se dañó a partir de ahí. Estoy feliz de tener en nuestra plataforma a un amigo, compañero de iglesia de hace muchos años, que dice él, que por allá por el 2009, cuando yo conocí su testimonio, dije que iba a hacer un especial acerca de él, antes de yo imaginar que íbamos a estar haciendo esta serie. Pero yo soy una mujer que cumple su palabra y aquí está con nosotros un señor que de niño fue a Estados Unidos en busca a él y su madre del sueño americano y consiguió más que eso. Mike Santos, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Para mí es un placer poder estar compartiendo contigo este testimonio. ¿Cuántos años que no nos veíamos? Además que por las redes. Yo diría que 12. Ay, Dios mío. Yo estaba chiquitica cuando era esto. Sí, sí, sí. Y tú tenías el pelo negro. Ay, sí. Así es. Bueno, pero qué alegría, Mike, las personas que te han visto, que te conocen, has estado en medios tradicionales como Pura Vida, en programas de radio, en Santiago, en canales importantes, haciendo contenido de corte cristiano. Pero antes de ser cristiano y de estar en este camino, tuviste una vida bien difícil, bien dura desde niño en Estados Unidos. Cuéntanos cómo llegas a Estados Unidos, de qué edad y cuándo te encuentras con la calle. Bueno, mi madre vino embarazada desde los Estados Unidos en el 64 por problemas con mi papá. Ella terminó dando a luz aquí y duramos ocho años. Ella regresó a los Estados Unidos en el 74. Ya yo tenía nueve años cuando eso. Y inmediatamente llegué a los Estados Unidos. Recuerdo yo llegué en abril de 1974. Recuerdo que me inscribieron en la escuela. Uno niño, cuarto de primaria, algo así. Me inscribieron en la escuela de una vez porque era tiempo de escuela. Allá, si ven un menor de edad en la calle, la policía los recoge y los padres tienen que irlo a buscar. En esos tiempos, no sé si es igual. Y el primer día que fui a la escuela, tuve una pelea. Al yo criarme aquí, mis primeros ocho años, tú sabes que los mayores en esos tiempos cogían a los niños, le ponían una tapita, una cascarita en el hombro y le decían, el que le tumbe eso al otro, le está mentando. Y uno se crió bajo esa dinámica. Entonces, cuando llego a los Estados Unidos, veo que hay como tres niños hablando en inglés y mirándome a mí. Y yo con esa mentalidad del que le tumba la cascarita al otro, voy y le digo, ustedes están hablando de mí. Y uno de ellos se fue a poner de pie y cuando se iba a poner de pie, le doy esa trompada. Y el muchachito, en vez de pelear para atrás, que hubiera sido algo que hubiera sucedido aquí, lo que se puso a llorar. Y yo dije, ah, pues aquí los americanos son tan... Te iba a parar y tú los sentaste otra vez. Sí, a partir de ahí me convertí en el bully del curso, con apenas nueve años de edad. ¿Y le daba golpe a todos los muchachitos? No, a mí me tenían que pagar para jugar en recreo. O sea, yo tenía como una agresividad que yo puedo decir que por uno no criarse como con una figura paterna, que tenga a su papá, a mi mamá venir para acá peleada con mi papá en los Estados Unidos, dar a luz aquí y yo criarme sin una figura, como un padre que te aconseje. Yo llegué allá, como dicen ahora, desacatado. El matatán. Sí, yo imagínate. Antes de irme, recuerdo que yo vivía aquí en Santo Domingo con un tío, en la Barahona 300, aquí en San Martín. Nunca se me olvidé de esa dirección. Tuvo una pelea. Y el muchachito me aruñó la cara. Y dice mi tío, hay que llevarlo para Boca Chica para que el agua de sal le quite todos esos arañazos. No vayan a pensar allá que le salió el diablo. Antes de marcharse. Entonces, peleo antes de irme y peleo desde que llego. Y entonces, a los nueve años, ¿dónde llegó a Estados Unidos? Y esa vida dura que le tocó vivir, además de la escuela, ¿dónde se le presenta como tal esa calle que cogió temprano en Nueva York? ¿O en Boston? ¿Dónde fue que llegó? A Nueva York. A Nueva York. Yo llegué donde una tía que vivía en la 135 entre Broadway y Riverside. Que se ve ese río Hudson. Yo vi ese río y lo comparé con el río Yaque de Santiago y el río Osama de aquí. Y yo dije, ¿y ese río tan grande? Para mí fue una sorpresa. Y yo mis primeros tres años allá fue una niñez normal. O sea, aparte de que peleaba mucho, era un niño inocente. Yo no conocía nada de delincuencia ni nada por el estilo. Uno a los nueve años. Yo lo que tenía era esa costumbre de que peleaba por cualquier cosa. Y eso me llevó a prácticamente en el curso ser un abusador. ¿Entiendes? Como dicen ahora, el bullying de la clase. Y era grande. Sí, yo siempre he sido grande. Yo siempre he sido grande. Entonces, como aquí no fueron una ni dos las veces que uno peleaba en esos tiempos, cuando yo llegué allá, yo seguí con esa misma mentalidad. ¿Entiendes? Y ya yo diría que a los tres años, a la edad de 12 años, un compañero de escuela me llevó a un club. Y ese club era el club de una ganga de dominicanos en el año 1977. A partir de ahí fue... ¿Y cómo se llama o se llamaba la ganga? La ganga se llamaba The Savage Killers o los asesinos salvajes. Sí, eran jóvenes en su mayoría, 15, 17. Nadie llegaba a 20 en ese tiempo. Yo era prácticamente un bebé, pero cuando fui a ese club, ahí fue que empecé a beber alcohol, a fumar marihuana, a cometer, ¿tú me entiendes? Delitos, asaltos, robos. En ese tiempo, en Washington Heights, que era de donde yo estaba viviendo en ese entonces, cuando yo llegué, te dije que llegué a la 135 y Broadway, pero después mi mamá se casó y nos mudamos para Washington Heights, a 180 y Audubon por ahí. Ya cuando llegó el año 1977, que empecé a estar juntándome con la ganga, ya mi vida fue un total desastre, porque antes de eso yo jugaba en las ligas menores de pelota, o sea, llevaba una vida de mi niñez normal. ¿Era hijo único? No, yo tengo dos hermanos y dos hermanas. ¿Mayores? Sí, yo soy el más joven. ¿Y esos niños vinieron con ustedes cuando su mamá vino? Mi hermana, que había nacido primero que yo, se quedó allá con mi papá, y mi mamá vino embarazada para acá. Mis otros tres hermanos estaban aquí. Ellos no viajaron en ese primer viaje de mi mamá. Cuando regresamos en el 74, mi hermana, que era americana, a través de ella fue que mi mamá rehizo sus papeles, y regresamos a los Estados Unidos, yo y mi mamá. Después fue mi hermana, que era americana, tenía su pasaporte americano. Entonces mi mamá pidió a mis otros tres hermanos mayores. Entre el 74 al 76 ya estábamos todos en... ¿Y son todos del mismo papá? No, no. Nada más yo y esa hermana. Entonces, Mike, cuéntame cómo era, y lo que te acuerdas de niño, cómo era el Nueva York de los 70, eso que vemos en películas, cómo era específicamente Washington Heights, que está lleno de dominicanos, ¿era tan común que te llevaran a un club, a una ganga? ¿Cómo era ese tiempo? Bueno, Washington Heights no era como es hoy en día. Eran pocos los dominicanos que habían, y uno sufrió mucho bullying por eso, porque a veces nos relajaban los boricuas y los negros, que nosotros lo que éramos nos come plátano con huevo, donde sí había muchos dominicanos, era para la 135, 137, por esos lados por ahí. Pero cuando nos mudamos para la 180, yo recuerdo que el edificio donde vivía estaba lleno de italianos. Había muchos italianos en ese edificio. ¿Y el estilo del movimiento? ¿Cómo era? Bueno, yo recuerdo, siempre se me ha quedado en la mente eso, había muchos veteranos de Vietnam en la calle en ese tiempo, porque usaban mucho sus jackets verdes militares y cosas así, había muchos veteranos, y uno veía, por ejemplo, en ese tiempo, esa reputación que luego uno fue parte de ella, de que los dominicanos eran lo que eran, no era así en ese tiempo. En ese tiempo, los que vendían tal vez marihuana, eran los jamaiquinos, en el mismo Washington Heights, algunos boricuas, en la 180 había un grupo de hermanos, boricuas, que a unos niños les pasaba por el lado y ellos le trataban de vender a que pasara por ahí. Yo veía que decían, tabaco y bolsa, tabaco y bolsa. Yo, niño inocente, cuando oía bolsa pensaba que estaban diciendo una mala palabra. Yo, ¡ay, Dios mío! Pero era hablando de unas bolsitas de marihuana que vendían a cinco dólares. y siempre como que me crié viendo ese ambiente, pero yo nunca, o sea, se me pasó por la mente como déjame probarlo, nada por el estilo. ¿Cuándo prueba sustancia por primera vez? A los 12 años. A los 12 años, como un compañero. ¿Ahí en ese club, en esa ganga que fue? No, el mismo compañero que me hizo probar fue el que me llevó al club. Él era un poquito mayorcito que yo. De estos muchachos, como dice uno, rebejío. Porque yo estaba, yo recuerdo, nos conocimos en el quinto de primaria. Y en el quinto de primaria, yo tenía nueve años. Él tenía once. Entonces, cuando llegamos a séptimo, ya él tenía, yo tenía once y él tenía trece. Y él ya como que era más hombrecito que yo, ¿tú entiendes? ¿Y qué fue lo que probó primero, Mike? Cemento. Allá en Nueva York. ¿Se usaba el cemento? Cemento. En una bolsita de papel. Y él me dijo, ven, vamos para que pruebes esto. Y subimos, yo creo que, me recuerdo, para una azotea. Y me dijo, mira, sí, a esto, a esto y lo otro. Y desde que yo hice eso y vi cómo me puso en el mismo momento que yo estoy bajo los efectos que hace eso, prácticamente es como una sensación, yo diría que de anormal. Le digo yo bajo los efectos, le digo yo, wow, vamos a ver esto mañana de nuevo, ¿verdad? Oye, me gustó, me gustó Colombia. Y ya a partir de ahí, recuerdo, después estábamos en un parque y había otro muchacho y prendió un tabaco de marihuana. Y me dice, ¿quiere? Y yo digo, no, tú estás loco. Pero después me recordé que ya yo había hecho lo del cemento. Y dije, ah, pero ya yo hice lo del cemento. ¿Qué puede ser esto? Y me dio un tabaquito. Yo fumé, pero yo no sabía fumar. O sea, le di un par de copazos y hacía, y botaba. Y no me hizo nada. Yo dije, ¿y eso es? Ah, no, pero eso no sirve. Eso no hace nada. Y para que tú veas, mi hermana mayor, la que nació allá, me dice, ¿tú estás fumando? Le digo, sí. Ah, ella fumaba. Me dijo, pues mira. Y ella tenía 15. Y me da. Cuando ella ve que yo fumo, me dice, pues tú no sabes fumar. Tú tienes que hacerle, dale el copazo. Y después, ay, ¿para qué fue eso, Colombia? Cuando yo hice esa, que inhalé el humo, mi vida a partir de ahí ya fue un espirar hacia abajo. ¿Con 13 años? 12 años. 12 años. Eso fue en el 1977. ¿Y qué siguió? Con un niño, porque un niño de 12 años todavía no se estaba desarrollando completamente. Sí, no, yo no, o sea, todavía yo estaba, a mí todavía me daban pelas y llegaba tarde. Yo no, o sea, yo no podía andar en la calle. No había tenido novia a los 12 años, ¿verdad? No, tampoco, tampoco. Noviecita de la escuela, sí. Mike, ¿tú crees que fue cosa del ambiente o tú interiormente sentías que te faltaba algo y tú lo estabas buscando en esas sustancias? ¿Por qué tú crees que conectaste con esas sustancias? Yo creo que fue falta de orientación. Porque desde que llegamos a New York, mi mamá, tú sabes que en esos tiempos los padres diciendo lo que trabajaban era en factoría. Entonces ya se iba a trabajar a las 6 de la mañana y regresaba a las 5 y a las 6 de la tarde. Entonces uno iba a la escuela desde las 8 de la mañana, regresaba a las 3 de la tarde y estaba solo hasta que llegaba tu mamá a cocinar a esa hora. Y cuando ella llegaba a cocinar, ella ni te preguntaba, ¿tienen tareas ni nada? Ella lo que venía era cansada y tenía que ponerse a hacer su... Porque allá se come la comida de las 12 y aquí se come de noche allá. Entonces ya se ponía a cocinar. Entonces uno como que fue desde los 9 años, durante el día, criándose solo. Y en esas horas, entre la escuela y cuando mi mamá llegara del trabajo, fueron las horas que me llevaron a mí a meterme en ese bajo mundo. Cuando tú dices mi vida se fue a un espiral, ¿qué pasó de ahí? Después de ese jalón, después de ahí, ¿qué pasó? Después de ahí, el mismo amigo que me brindó el cemento me llevó al club. Era un sótano, pero el sótano estaba lleno, o sea, pintado a sí mismo de negro, lleno de grafiti, con letras de esa lumínica. Y desde que yo llego ahí, había gente bebiendo cerveza, bebiendo vino, fumando marihuana, hueliendo cemento también. Y yo recuerdo que uno de los líderes le dijo a mi otro amigo que ya cuando yo tenía 12 ya él tenía como 14 o algo así. Y eso es lo que tú traes para acá. Mírame a mí. Un blanquito. Yo no tengo cara de delincuencia ni nada por el estilo. Y dice, ¿y eso es lo que tú traes para acá? Y dice el amigo mío, ese chamaquito no es fácil. Y dijo, vamos a ver si es verdad. ¡Moreno! Y llaman a un, imagínate, como de 17 años. Ve a ver si es verdad, que te guapo. Me dio una galleta. Me dio un pecazón. Y empezamos a pelear. Porque yo no esperaba eso. Pues al yo pelear para atrás, esa fue mi iniciación en esa ganga. Si yo lloro o algo por el estilo, hubieran dicho, yo no sabía qué era que me estaban probando. A ver si yo podía pertenecer. Entonces, Mike, te acabas de criar, de terminar tu adolescencia en medio de gangas. Tu mamá nunca se enteró. ¿Cómo fueron esos años? Entre los 12 y los 14 años, yo te dije que hacía lo que hacía entre las 3 de la tarde y las 6 de la tarde. Ya cuando mi mamá llegaba, ya yo estaba en mi casa viendo televisiones, las series que había en esos entonces, que uno simplemente veía televisión. ¿Entiendes? Porque en ese tiempo tampoco había cable, eran 13 canales. Y ya cuando tenía 14 años, recuerdo que nos habíamos mudado a la 171 y Audubon. Recuerdo que llegué tarde, o no recuerdo qué fue lo que pasó. Y mi mamá me dio una galleta por algo que yo había hecho. Y mi tío, donde yo vivía aquí en la Barahona 300, aquí en San Martín, estaba en mi casa en ese entonces. Y mi mamá, al darme una galleta delante de él, ya yo con 14 años, yo me rebelé. Y dije, está cansado de que usted me esté dando. Y mi tío, como que le aconsejó, mira, a los farones no es bueno, como darle en la cara, mejor castígalo, como quitándole algún privilegio. Y como que le aconsejó. Pues a partir de ahí ya, esa fue mi última pela. Ese pecozón que me dio mi mamá. Yo ni recuerdo por qué fue. Pero a partir de ahí ya, yo salía y llegaba la hora que me diera la gana. Empecé a llegar al otro día a veces. ¿Con menos de 18? 14 años yo tenía. ¿Y ella lo permitía? Sí, porque ya yo me había, ya sí, ya yo me había rebelado. ¿Y qué fue lo más, como el momento más alto? Porque estar en una vida de vicio te lleva también a cometer otro tipo de crímenes y delitos, por ejemplo. ¿Dónde sacaba dinero para consumir? Nosotros ni hemos empezado. Estamos tocando el tip of the iceberg, como dice. A los 14 años yo le digo a un amigo mío, le decían PH o PH, por la palabra penthouse. Digo yo, ¿cómo ustedes siempre tienen dinero? Que a veces uno quería comprar un cigarrillito de marihuana y tenía que hacer un serrucho entre siete muchachos poniéndole a 10 centavos y 25 centavos para poder comprar un tabaquito de marihuana. Lo vendían a un dólar en ese entonces. Y él dijo, ¿tú quieres dinero? Digo yo, claro. Y él me llevó a un punto de marihuana que vendían unos jamaiquinos allá en la 174 y Amsterdam. Y me dijo, ven, que tú vas a conseguir dinero. Llegaron unos americanos de New Jersey que siempre cruzaban el puente desde New Jersey para Washington Heights a comprar marihuana. Y ese blanquito le quitamos el abrigo, la cadena, el dinero y la marihuana que compró. Y nos fuimos. Ese fue mi primer asalto a mano armada, con un cuchillo de mesa. Imagínate. Entonces ya a partir de ahí, eso fue un caos porque ya yo sabía cómo era que se hacía el dinero. Empecé a caer preso. De hecho, antes de ese crimen, ya yo había caído preso. Pero por cosas que pasaron en la escuela, que simplemente te llevaban al cuartel y en el cuartel te despachaban. Pero ya a partir de los 14 años, empecé una vida delictiva bien agresiva. Y además de asaltos en las calles, ¿se metió algún local o casa en el medio de ese tiempo? Eso vino después. Eso vino después. Porque entre los 14 y 15, entre ese año, uno lo más que hacía, ¿te entiendes? Era tal vez beber cerveza, fumar marihuana y cosas así. Pero después vinieron otras drogas. Hay una droga allá que le dicen ácido. Es un alunizante. Alucinógeno. Y probé eso a los 14 años. Recuerdo yo que tuvimos que coger para la 116 y Lexington a buscarlo. Y cuando probé eso, ya eso como que le abre la mente a uno de una manera, como que uno ve el mundo de otro estilo. Y ya cuando tenía 15 años, teníamos otra ganguita de los que sobrevivieron, de los, ¿sabes quiénes son los asesinos salvajes? Teníamos otro grupito. Porque lo mataron a la gente de los... Muchos cayeron presos en ese tiempo. Recuerdo que donde estaba el club, mataron a uno de los muchachos. Y como que hubo un corre-corre ahí en el cual la ganga se disolvió. Muchos cayeron presos. Y recuerdo que cuando mataron a ese joven, inocente él de hecho, nosotros como que cogimos otro rumbo. Se hicieron diferentes grupitos por otros lados. Y ya ese grupito con el que yo andaba, éramos muchachos de entre 15, 16, 17. El del cemento todavía estaba, andaba con nosotros. Y lo de nosotros era quitarle las bicicletas a los americanos que cruzaban de New Jersey, quitar tenis, arrancar cadenas. O sea, crímenes pequeños. Y nosotros no salíamos de ahí. O sea, lo que hacíamos con el dinero, comprar tenis. En ese tiempo los tenis que estaban de moda eran los Pumas y los Adidas. Y eso era lo que uno hacía con el dinero que uno conseguía asaltando y robando. Pero después entró a nuestra vida un mayor de edad, de 24, 25 años, que se tenía vicio de heroína. Entonces, él nos inculcó que el que era bacano en ese tiempo era el que podía comprar cocaína. Entonces, uno para sentirse como que uno era duro, uno empezó comprando medio gramo de cocaína por 50 dólares. Y ya porque uno andaba con ese pedacito de papel de aluminio, con un poquito de polvo, ya uno se pensaba que uno era un gran jodedor, ¿te entiendes? Y después él mismo nos dijo, ustedes están gastando su dinero. Y yo, ¿cómo así? No, porque esto, como es bueno, es haciendo esto y esto. Algo que le llaman speedball. El speedball es una mezcla de cocaína con heroína. Y nos puso a hueler eso. Cuando nosotros vinimos a despertar, todos esos muchachos que éramos de 15 años, ya teníamos un vicio de heroína. Ya cuando uno entra en ese vicio, entonces ahí sí hay que buscar para mantener el vicio, porque eso enferma. Cuando tú no tienes esa sustancia en tu cuerpo, te da fiebre, diarrea, dolor en el cuerpo, lagrimeando, mocoso, y uno se siente que tiene el COVID-19, ¿te entiendes? Entonces yo no sabía. Y yo recuerdo que aún viviendo esa vida, yo tenía una noviecita que su mamá siempre criticaba el noviazgo. Y yo conseguí un trabajo como para que la mamá me soltara. Yo recuerdo ella era cubana, ella. Y yo en mi trabajo, con 15 años, asaltando, con vicio, llamo a mi novia desde el trabajo. Yo estaba trabajando en un supermercado en downtown y mi novia no estaba en la casa. Y yo estaba trabajando en el departamento de frutas y vegetales. Y digo yo, yo estoy aquí de Parigüayo, trabajando para que la mamá de esta chamaquita me acepte o no me tire tanto, y ella ni en su casa está. Si yo la agarro, yo tenía un cuchillito como de limpiar las frutas, y me pongo a darle puñal a una caja en el almacén. Dije, pero tú sabes cosas, muchachos. Ay, pues yo lo he hecho así en una. Y me he trapasado el cuchillo por la mano izquierda. Cuando veo yo eso, salgo botando sangre, y me llamaron la ambulancia, me llevaron al hospital, me dieron varios puntos y me pusieron un semilleso, como por abajo, pero por arriba gasa, así. Y empecé a sentir la sensación de la fiebre y todo lo demás. Cuando le digo al amigo que ya era mayor de edad, oye, tengo fiebre, no, tú no tienes fiebre, tú lo que tienes es el mono. Digo yo, ¿cómo así el mono? Le dice, métete una fundita para que tú veas. Y compramos una bolsa de heroína que costaba 13 dólares en ese entonces, y desde que la traté, se me quitó la fiebre. A partir de ahí ya, yo no era el muchachito que andaba arrancando cadena y quitando bicicleta, ya uno entró entonces en tener que mantener el vicio y robar antes de enfermarte. Entonces, uno empezó a meterse en apartamento, a robar carros, bueno, no, carros no, radios de carros, que en ese tiempo se usaban mucho los radios BMW, los Black Tom, esos radios eran muy cotizados y mucha gente allá lo compraban y lo traían para acá, el Pol Mayor, para venderlo aquí. Entonces, uno buscaba esos radios o trataba de buscar equipos de sonido, que en ese tiempo para tú tener un equipo de sonido no era como ahora, que tú compras una bocina JBL y oye tu música de tu celular, en ese tiempo era un recibidor, o sea, eran unos aparatos, entonces nosotros siempre buscábamos eso porque eso se vendía bien. ¿Cuántos años duró eso, Mike? ¿De los 15 años hasta qué edad? ¿En vicio? ¿En ese estilo? ¿Robando para el vicio de esa sustancia? ¿Robando para el vicio como dos años? Dos años. ¿Y qué pasó a esos dos años? Me puse loco. Me puse loco. ¿Por qué? La mamá de la noviazita la llevó para Miami para apartarla de mí porque dentro del noviazgo ella también se criminalizó. Entonces, ella se convirtió allá le dicen bootlegger. Bootlegger es una persona que tú le encargas un abrigo, un vestido o una ropa cara y ellos van a Macy's, a Bloomingdale's, a Saks Fifth Avenue, se la roban y te la traen y te la venden. Ella se convirtió en una experta haciendo eso. ¿Y tú la enseñaste? No, eso fue ella que andaba en sus cosas. Yo era... ¿Pero ella conocía la sustancia antes de estar con ella? No, ella empezó... No, no, no. Ella empezó a fumar marihuana a los 14 años. Ya yo era un tecatico, ¿te entiendes? Cuando entramos en Amores... Pero fue por su lado, ¿no? Sí, no. Ella empezó a fumar con sus amistades, con sus amigos. ella estaba en esa dinámica de... ¿Cómo se llama? Bootlegger. 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 Bootlegger, una gente que roba en tienda, le quita las alarmas y lo saca en un bulto. Pero no roba motor. Pero no... Así mismo. Así mismo. Y ella era famosa No sé si, pero es verdad. Ella era famosa por eso y se daba una pinta que la gente decía ¡guau! Y entonces, cuando se la llevaron para Miami te pusiste loco. ¿Qué pasa? Yo traté de dejar el vicio de la heroína a sangre fría y para soportar el dolor que conllevaba romper el vicio a sangre fría me puse a fumar una sustancia que se llama Angel Dust polvo de ángel eso le decíamos tranquilizador de elefante es como un químico que se lo rociaban a hojitas de menta y uno se fumaba esas hojitas de menta como si fuera marihuana eso ya era otra cosa entonces yo con dos casos uno por dejar el vicio de la heroína y el otro por el sufrimiento de que se me llevaron a mi noviecita me puse a mezclar el Angel Dust con alcohol y eso causó que en un día que no fumé el Angel Dust me diera lo que le llaman un flashback un flashback es que los efectos de esa droga te regresan aunque tú no la hayas fumado y yo me puse loco me encueré me quité la ropa y salí para la calle en cuero y vociferando que la única razón por la cual nosotros usábamos ropa fue porque Adán y Eva cometieron un pecado y que yo no tenía nada que ver con ese pecado y empecé a caminar desnudo y todo el mundo ¡ay! ¿qué pasa? en la bociadera vino la policía el policía me llamó y me dice ¿qué te pasa? ¿por qué tú andas desnudo? y yo en vez de contestarle lo que le dio una trompa al policía el policía sale del carro y esa droga te da una fuerza tan grande que cuando él salió del carro yo yo lo noquíe peleamos y lo noquíe el otro policía pidió refuerzo entonces cuando el policía se paró del piso él se dio cuenta que yo no estaba en mis cabales y él también me dio a mí y cuando me dio que yo caía al piso el barrio entero empezó a tirarle botella y cuando yo me paré me dijeron Mikey corre y yo así en cuero con todo afuera llego a mi casa toco la puerta y estaba tan brutal que cuando toco la puerta mi padrastro venía a abrirme la puerta yo la tumbé la puerta o sea la puerta del apartamento yo la tumbé con mi cuerpo y mi padrastro que venía en pijama cuando ve que yo tumbo la puerta desnudo se asustó ay pues yo no cogí le he roto la pijama a él lo he encuerado también y le digo ven para que te enfrentes con un hombre con 15 años no yo tenía 17 17 ya cuando eso y nada entré a la habitación cogí un cuchillo Rambo que tenía y ahí entró la policía con alma en mano ¿te entiendes? porque yo también de un loco lunático y la única voz que me hizo entrar en razón fue la de mi mamá que voció detrás de la policía Mikey mi hija te me van a matar y como que cuando yo oí la voz de mi mamá solté el cuchillo me esposaron y me internaron en un hospital psiquiátrico ahí duré varias semanas bajo los efectos de unos medicamentos que dan allá que se llaman Hardor en Congenzen nunca se me ha olvidado ese nombre y después Torosina eran unos medicamentos bien fuertes porque yo recuerdo que cuando salí para la calle le dieron a mi mamá la receta para que me siguiera dando esos medicamentos y a veces como que el cuerpo el sistema nervioso como que reaccionaba y se me doblaba el cuerpo así yo decía ay Dios mío y eso fue en el año 82 cuando salí de esos efectos seguí en lo mismo de nuevo arrancando cadenas metiéndome en apartamentos por ventanas y vivías con tu mamá si yo vivía con mi mamá sufrió mucho ay si mi mamá murió yo estando en prisión con mi nombre en la boca eso para mí fue terrible y yo recuerdo que volví a lo mismo después que salí de ese trance y caí preso pero cuando caí preso ya yo tenía un récord un historial recuerda que te dije que desde los 12 años estaba cayendo preso y esa vez si me llevaron a una prisión preventiva se llama Riker Silent allá ya yo tenía 17 ahí 16, 17 me llevaron a esa prisión recuerdo yo y y ahí duré me pasé mi primera navidad en prisión cuando salí mi mamá ya usted sabe uno el niño desde siempre la mamá como que quieren al más malo ¿te entiendes? entonces mi mamá como que me quería con pena eso es lo que ella decía yo amo a Mikey pero lo amo con pena porque ella decía que yo fui el único que nací solo sin un papá o sea como que no había nadie ahí para aconsejarme mi hermano mayor no vivía con nosotros en ese entonces después vivió con nosotros un tiempo o sea como que yo no tenía una figura que me pudiera sentar y aconsejarme quien hizo eso para mí fue la calle y mira de qué manera de entrarme en vicios un vicio me llevó a otro ¿y cuánto tiempo pasaste preso en esa ocasión? mi mamá me sacó bajo fianza salí bajo fianza yo recuerdo que eran algunos 3.500 dólares y mi mamá se vio difícil 3.500 dólares en el 82 no era todo el mundo que ¿me entiendes? a menos que no fuera un narcotraficante o algo 3.500 dólares no era dinero fácil y no sé qué fue lo que hicieron si fue que mi padrastro se lo prestó o qué y salí bajo fianza después de la navidad y cuando salí volví a lo mismo y mi mamá dijo pero yo voy a dejar que mi hijo se me muera o me lo maten aquí y me trajo para acá para el país eso fue en el 82 83 me trajo para acá en el país ¿y tú estabas con residencia en ese tiempo? sí, con residencia me trajo para acá y me dejó aquí como por 10 meses en una pensión porque ella lo que quería era alejarme de las calles de Nueva York y me encondieron mi pasaporte y todo lo demás yo duré aquí ¿y qué hiciste en ese tiempo aquí? no ¿y no conseguiste sustancia aquí? no bueno no era tan yo llegué a fumar de marihuana pero pudiste vivir esos 10 meses sin esas sustancias fuertes que tenías allá sí, sí, sí porque recuerda yo me puse a usar el Angel Dust para dejar la heroína y lo que me pasó que me internaron en un hospital psiquiátrico por varias semanas se fue el vicio pero salí entonces tomando esos medicamentos que son unos medicamentos que te convierten en zombie entonces yo llegué aquí con ese problema de esos medicamentos y mi mamá me trajo fue para internarme en un manicomio y me llevó a Hogar Crea y en Hogar Crea me votaron pues yo era tan malo que Hogar Crea me votaron y mi mamá fue y le suplicó al director y le como que le dijo algo o no sé si fue el que le mojó la mano el asunto fue que me aceptaron de nuevo yo recuerdo que el director y un consejero me llevaron a ver un concierto de la familia Andrés en un camaima y todos los otros muchachos del programa dicen ah a ese pues que es riquito pero él lo que estaba tratando era de que yo como que aceptara la realidad de que ya yo no estaba en Nueva York pero yo todavía estaba bajo los efectos de los medicamentos psiquiátricos y me votaron y me aceptaron de nuevo y cuando me aceptaron de nuevo me votaron de nuevo porque era que yo no respetaba las reglas ni ni las consejerías ni nada o sea yo era el mismo bully que llegó a la escuela ya yo seguía siendo así y agresivo como yo solo y me votaron por segunda vez entonces mi mamá me llegó donde un psiquiatra que tiene una clínica por Licey se me olvida el nombre de él y me iban a internar y el doctor me dijo cuéntame mi hijo porque me vio como un niño y yo le dije no mire que es lo que pasa y le conté como te estoy contando a ti y pasó esto y esto y esto y esto y me pasó esto entonces cuando me pasó eso de la droga me internaron y me dieron un medicamento y yo siento que ese medicamento que me tiende yo estaba como un zombie y él dijo realmente a ti te sobre medicaron y le dijo a mi mamá doña él no necesita psiquiatra él lo que necesita es sacarse eso del sistema y y darle un tiempo yo le voy a dar esta pastilla para normalizarlo yo recuerdo que me dio esa pastilla yo dormí bien después que me dio esa pastilla y como a los par de días ya como que volví en sí ahí me enamoré de una de una muchachita por donde yo estaba viviendo y como que me entretuve con mi noviecita íbamos a la iglesia y cosas así y mi mamá se encargaba de mí tú ves ella le mandaba donde en la pensión que me dejó ella mandaba tanto para que me lavaran para que me dieran las tres comidas del día y le pagaba también a la pensión y todo lo demás y después mi hermana vino mi hermana mayor vino de Nueva York y cuando ella vino de Nueva York yo le mencioné mira yo voy a perder mi residencia ¿qué van a hacer ustedes conmigo? y me dice déjame ver la fecha del pasaporte y dice ¿tú tienes mi pasaporte? y me dijo sí cuando ella sacó el pasaporte y me dijo déjame verlo y cuando hizo así que me lo pasó esto no me lo quita nadie a mí compré un buel y al otro día estaba yo en un avión montado y me le aparecía ya a mi mamá recuerdo yo en el 84 cuando abrí la puerta cuando me abrieron la puerta que mi padrastro me vio y mi mamá me vio muchachos ¿y qué fue? y yo ay ustedes pensaban dejarme botar por allá pasando hambre volví a lo mismo volví a lo mismo mi hermano cuando yo llegué me puso a trabajar con él él tenía un negocio que compraban vasos lámparas vajillas y cosas finas y las revendía a mujeres que las revendían o sea él tenía como un negocio al por mayor de de losas por decirlo así y me puse a trabajar con él pero empecé de nuevo con la heroína ¿y cómo decidiste Mike volver a eso que te costó tanto salir? ¿te la presentaron de nuevo tú mismo la buscaste? no yo mismo la busqué porque es que uno o sea aunque dejé el vicio mi mente seguía siendo nosotros allá tenemos un término que le decimos a la gente así que es fin un dope fin es como decir un craquero un dope fin es una persona que aunque no sea adicto sigue actuando como un adicto tiene la misma actitud y el mismo comportamiento de un adicto o sea todo lo que habla todo lo que trata de hacer es igual como si fuera una persona para conseguir su droga y ya para ese tiempo tenías tus 20 cerca de los 20 no yo regresé yo vine aquí en el 82 83 si no recuerdo más como 18 más o menos si 17 18 cuando regresé fue muy intensa esa adolescencia tuya si y todavía no es nada entonces cuando estás de nuevo en heroína en ese tiempo ¿qué pasó ahí? bueno la noviecita que tenía aquí la mamá no me la mandó para allá porque yo la hice mujer y ella dijo que ella no iba a tener su hija en un colegio de prestigio y ella fue y le dijo que si le aceptaban su hija con un compromiso civil le dieron que no la sacaron del colegio y dijo pues tú te vas para allá y te vas a casar con él yo con 18 años y con vicio de heroína una muchachita así baeña me llevan a esa muchacha para allá a casarme suerte que el papá de ella aunque estaba divorciado de la mamá vivía allá y él se dio cuenta y dije espérate esto no es posible este muchacho es lo que tiene 18 años ellos son niños ¿cómo no le vas a hacer un error así? porque que sigan siendo novios ya pero que no no lo casemos y cuando sucedió eso se canceló la boda yo me recuerdo que hasta el sub compré y todo se canceló la boda yo me escondí yo me recuerdo que ella iba a buscarme por mi bloque y yo me escondía subía para la azotea y miraba para abajo así como quien dice me libré de este matrimonio y yo la veía a ella que decía con quien fue a buscarme pero no te apures y volvió para acá porque siempre hay gente que está mal loco que uno sí sí volvió para acá ella y aquí lo que se decía que yo la dejé plantar en el altar y jamás la volví a ver en todos esos años o sea estamos hablando eso fue en el 84 yo recuerdo que fue en el 84 porque en ese tiempo salió la película Purple Rain con Prince y cuando busqué en que año fue que salió la película yo vi que salió en el 84 porque fue en el 84 que yo regresé entonces mi mamá al ver que yo volví al vicio decidió construir una casa aquí en Santiago y venir a vivir para acá contigo conmigo me dijo ven yo me voy de este país ven conmigo y yo le dije no te preocupes yo te voy a comprar una pasola para que tú tengas tú me entiendes para que te puedas mover y esto y mi mamá vino construyó su casa en el 84 y vinimos y nos mudamos aquí en Santiago ¿qué sucede? entré a un gimnasio de servicio en tres meses ya estaba fuerte y empecé a juntarme con los que eran ya narcotraficantes aquí aquí pero que eran de allá pero me conocían como a mí me decían allá Mike Mike es corto para Mike el dominicano me conocían allá como jolopero ganguero que no lo tenía miedo a nadie que si había que darle un batazo una puñalada alguien tiro a alguien ¿tú me entiendes? llegaste a yo no te voy a dar tantos detalles Colombia porque hay crímenes ¿tú me entiendes? hiciste tu cosita hice mi cosita recuerdo que me junté con ellos aquí y tuvimos una pelea con unos muchachos de de Santiago como yo estaba fuerte y yo todavía seguía siendo un tiguerón que sabía mover las manos le di un muchacho y uno de los jefes cuando me vio y después que que pasó eso me fue a buscar a la casa de mi mamá me dijo oye ven acá que es lo tuyo que tú haces aquí yo le dije no vine con mi mamá esto y esto y esto y lo otro ¿y dejó su marido tu mamá allá? no ellos hicieron la casa juntos hicieron la casa juntos entonces tenían como apartamento allá y la casa aquí porque mi mamá lo que quería era sacarme de Nueva York salvarte sí sí ella sacrificó su 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 vida prácticamente porque mi mamá era joven cuarenta y pico de años tenía entonces y ese amigo me llevó para Nueva York de nuevo pero ya como como narcotraficante ya no era jolopero ya no era vicioso entonces ahora estaba vendiendo ¿y no consumías en ese tiempo? no, no ya yo había dejado el vicio fumaba marihuana pero no como vicio sino como hobby así y como yo tenía mi reputación en vez de yo estar en un apartamento pesando o abriendo puertos vendiendo yo lo que era era como el seguridad como que yo iba al apartamento donde se vendía decía todo está bien aquí no hay tú me entiendes y si pasaba cualquier cosa me llamaban a mí si iban a pelear por un sitio iba yo con el jefe y eso fue en el 85 en ese tiempo lo que se vendía mucho era cocaína y llegó el crack cuando llegó el crack recuerdo yo que unos muchachos de Harlem fueron y nos dijeron mira esto es lo que está de moda ahora ¿cómo? sí ¿y qué es eso? ah esto es así asá ah pues vamos a tratar y recuerdo yo que se cocinaron como 5 gramos de cocaína y cuando eso se empacó y se envió se vendió en media hora y para vender 5 gramos de cocaína en la calle en aquel entonces había que dar mucha mucha lata mucha vuelta y mucha muela porque una línea de un gramo costaba 10 dólares y mucha gente lo que iba era y compraba 10 dólares 20 dólares lo que podían tal vez compraban 50 dólares que era medio gramo o un gramo entero y por lo general quienes compraban cosas así eran los americanos o los negros el dominicano común no ni consumía cuando llegó el crack que vimos que eso se vendió en media hora y se cocinaron 5 gramos más y se mandaron y se mandaron en un taxi y los muchachos que lo llevaron no pudieron ni desmontarse del taxi porque ya lo estaban esperando los que probaron la primera partida estaban esperando que llegaran con la otra y se vendió todo ahí mismo y ahí decidimos que esa era la nueva droga el crack el barrio entero se dañó a partir de ahí muchachitas que uno veía que tal vez uno la enamoraba y le tiraba piropo se volvieron prácticamente zombies eso dañó hubo un un auge y un algo tan acelerado que fueron muchos los amigos amigas que se perdieron muchos quedaron locos muchos quedaron quemados hasta la fecha hay personas que están totalmente quemados porque esos años entre el 85 86 87 yo diría que tal vez hasta el 90 pero en los primeros años 85 86 87 eso era una plaga terrible entonces a partir de ahí uno ya empezó a moverse para Harlem a vender para el Bronx y todos los demás y en ese tiempo tú me entiendes uno no iba a un sitio y decía yo habría un colmado aquí y ya todo estaba bien o sea era con UCI en mano y dispuesto a lo que sea para para uno enfrentarlo y hubieron ya tú estabas en tus 20 acabaste de madurar si yo estaba en mis 20 imagínate andaba no después que eso era en el punto de cocaína después que estaban los puntos de de crack y ahí ya cambió toda la cosa hiciste dinero si yo andaba te entiendes en ese tiempo de 20 años yo lo que tenía era un RQ7 así al estilo Fast and the Furious con un musicón y andaba te entiendes privando en lo que no era bebiendo champaña en la discoteca que esto lo otro porque uno no tenía la mentalidad de que voy a hacer dinero para regresar para mi país uno lo que era un joseador tú no tenías ninguna meta cuando dice mi mamá murió con mi nombre en la boca yo preso te meten preso en el medio de ese trabajo que estabas haciendo cuando yo caí preso en el apartamento donde ese día entré yo al apartamento a ver si todo estaba bien y se tiró la policía aparentemente uno de los empleados había hecho una venta a un encubierto y habíamos dentro del apartamento ese día como siete o diez del corillo era un tercer piso y ahí hubieron gente que se tiraron por la ventana se rompieron una pierna yo me tiré por la ventana pero no para para el sótano para abajo sino que me reguindé y agarré la del segundo piso rompí la ventana puse mi pie y me pude meter en el apartamento del segundo piso y aún así me agarraron porque era como un apartamento abandonado caí preso ahí ¿cuánto tiempo hiciste ahí? por lo que ya yo debía recuerda que mi mamá me sacó bajo fianza yo nunca volví por ese caso salí bajo fianza también y nunca volví después caí preso rumbo a uno de los puntos de crack con una pistola y salí corriendo para acá vine me pasé un par de meses aquí en el 85 y cuando regresé en enero del 86 la noviecita bootlegger me llamó la policía ¿la de Miami? ella dijo que si yo no era su novio nadie podía ser mi novia y yo tenía otra noviecita ella era cubana yo tenía otra noviecita dominicana y ella dijo bueno si él está preso yo le voy a demostrar que quien lo ama soy yo y después que yo estoy preso me dan una sentencia de cuatro años estoy yo en prisión ahí se me aparece ella en visita la cubana que me iba a te llamar la cubana la que me metió por eso pero yo no sabía me dijo no te preocupes yo te voy a cuidar para que tú veas esa novia tuya eso no sirve esto y esto y lo otro voy a ir para Santo Domingo a visitar tu mamá decirle a tu mamá que yo te voy a cuidar oye esa muchacha me mantuvo de todo lo que yo necesitaba en prisión allá uno lo que pide tenis ropa deportiva toalla para decorar la celda y cosas así y unos paqueticos que la familia te puede mandar de comida y ella me llevaba marihuana o sea la muchacha se portó como todo una campeona ¿por cuánto tiempo? ella murió en ese entonces yo recuerdo yo entré a prisión en el 86 y en el 87 a mediados del 87 va un consejero a mi celda y me dicen tenemos que ir a a un teléfono porque hay una llamada que te están haciendo y quieren hablar contigo y cuando cojo la llamada era la hermana de la cubanita para decirme que ella se había caído por una ventana y que se desnocó y y murió entonces ya el resto de la sentencia lo hice sin sin novia sin sin nada pero yo no sabía que que ella me había que fue por ella que yo estaba haciendo ese tiempo cuando salí uno de mis amigos del corillito ese de los 15 años eh había salido también o salió después de mí él estaba en prisión también pero ella a él le dijo yo tengo que cuidar a Mike porque fue yo que la metí presa entonces me le dijo Mike tú sabes yo no fue yo no me digo una cosa así entonces yo me recuerdo que cuando me agarraron la policía yo le dije ¿cómo ustedes me encontraron? recuerda yo vine corriendo para acá y cuando regresé eh estaba en mis negocios me estaban hasta entregando un dinero uno de los empleados y se me aparecen estos dos hombres que ya yo lo conocía porque allá hay una policía especial para buscar fugitivos y cuando ellos me vieron yo lo vi yo dije yo dije ¿cómo ustedes me encontraron? y dice uno de ellos si tú supieras yo que me iba a imaginar que fue mi mi exnovia y cuando volviste a caer ¿cómo es que te deportan en el año 1993? te mandan para acá nunca hiciste documentos ¿y por qué estabas preso en ese momento? en ese momento estaba preso por esos tres casos el caso del apartamento el caso de la pistola y el caso de que mi mamá me sacó bajo fianza y yo nunca volví entonces me ¿te capturaron otra vez? sí me agarraron ahí en el 86 y yo venía con esos casos que fueron en el 85 el de el de la fianza de mi mamá fue en el 82 pero ese mismo caso de la deportación fue cuando te metió preso la cubana ¿cómo te agarran de nuevo? la deportación no fue en ese tú hiciste cuatro años la deportación no existía en ese tiempo tú hiciste cuatro años y después vuelve y cae preso sí yo terminé haciendo dos años porque ya te dan las sentencias son de dos a cuatro de uno a tres de cinco a diez de diez a veinte de veinticinco a vida esas son las sentencias tres y un octavo para ocho o sea las sentencias siempre son así que te dan la oportunidad en el estado de tú salir con buena conducta en el tiempo mínimo entonces a mí me dieron por los tres casos dos años para cuatro años por un caso dos años para cuatro años por el otro y un año para tres años por el otro pero el abogado hizo que fueran concurrentes o sea que fueran juntos que cuando yo hiciera los dos años estaba haciendo la tres sentencias entonces nada más hice dos años entré en el 86 y salí en el 88 entonces cuando cuando te deportan y por qué bueno cuando salgo en el 88 lo que eran mis empleados en el 85 ya eran unos matatanes o sea andaban en Mercedes Benz y todo y cuando yo salí ellos me agarraron me llevaron para el village me dieron dólares ya tú sabes me dijeron cómprate todo lo que quieras me puse mi ropa y ya parecía como que yo era uno de ellos pero no me hicieron coro en el punto de que yo le dije pendevame me dijeron no tú acabas de salir disfruta tu vida tú me entiendes baila come disfruta tu vida y después hablamos esos mismos amigos bueno el jefe de ellos me regaló 125 gramos de cocaína me dijo párate eso fue en el 88 empecé a vender crack de nuevo después me dio un kilo seguí vendiendo crack y entre el 88 al 90 ya tú sabes ahí yo andaba en Mercedes Benz con Rolex la mujer mía con su con su con su abrigo de 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 piel y cuál era tu mujer una nueva en ese tiempo si era una la que dejaste plantar nunca más la 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 espérate esto si avancemos avancemos duré dos años en la calle y en principio del 90 principio del 90 caigo preso de nuevo uno de los empleados cayó preso y y él para conseguir una mejor condena cooperó y se me tiraron en mi casa entonces en mi casa me encontraron con armas de fuego con droga y muchísima otra cosa suerte que mi esposa estaba trabajando ella trabajaba en Bloomingdale y nada se fue el Mercedes el Rolex y todo se fue a la nada entonces como ya yo sabía que yo era culpable y sabía que si me ponía a pelear el caso fácilmente me podía andar mucho más tiempo este ellos te hacen una oferta por lo general siempre para no tener que ir a juicio como ya yo había hecho dos años y yo le dije al abogado lo que me ofrece el fiscal él dice que si tú aceptas los cargos te da un 3 para 6 yo le dije dile que si acepté un 3 para 6 terminé haciendo tres años y medio y y ahí fue que me deportaron en el 93 y como tú no hiciste tu ciudadanía en todo este tiempo tu mamá se quedó aquí en Santiago cuando salí en el 93 recuerda que te dije mi mamá murió conmigo en prisión mi mamá murió en el 92 aquí aquí y yo estaba me recuerdo que en ese momento estaba yo en solitaria solitaria es un preso preso o sea dentro de la prisión tú tienes tu privilegio que puede ir a la escuela puede ir a la yarda puede ir al comedor pero si te meten en algún problema sea de cualquier índole pelea huelga lo que sea te llevan a un juicio y en ese juicio te dan sentencias en solitaria que son 23 horas en la celda dos baños a la semana te dejan salir una hora al día para que pueda ver los rayos del sol pero te salgan a las 5 y a las 6 de la mañana para que uno ni quiera ir y y estaba bajo esas condiciones cuando vino un sacerdote católico a darme las noticias de que mi mamá había sufrido un derrame cerebral y que había muerto estando en el hoyo uno ni ni poder llamar por teléfono un familiar ni nada porque si hubiera sido en Nueva York allá tienen una política que al preso lo llevan a la funeraria aunque sea esposado pero ella estaba aquí ella estaba aquí murió aquí y yo no ¿y quién te dijo que murió con tu nombre en la boca? un primo te llamaba Mike ella decía ay mi hijo Mike ay Mike porque ella sabía que yo estaba en prisión nada te afectaba Mike tú eras una especie de psicópata yo creo que sí porque según muchos amigos míos hoy en día me cuentan cosas que yo no recuerdo antes de ayer fui donde un amigo mío que tiene una tienda a comprar una correa y lo llamo por teléfono y cuando lo llamo por teléfono le digo necesito una correa que voy para donde Colombia Alcántara para una entrevista y dice sí ¿y de qué van a hablar? le digo yo nada de Mike y digo yo a ver si voy a tener que llamar a un par de ustedes para que me cuenten de esas historias que yo ni me recuerdo como la que tú me contaste aquella vez te recuerdo una vez que yo le di un par de trompas a un tacita y él dijo no tú le daba galleta y trompas a todo el mundo y yo dije yo no me recuerdo ¿cómo podemos creer después de escuchar esta historia que parece que es otra persona de la que tú me estás hablando ¿cómo es posible? ¿qué te cambió la vida? porque aunque intentaste dejar los vicios seguías actuando en tu psiquis como tú dijiste seguías siendo el mismo idiota que querías golpear que querías delinquir ¿qué te cambia finalmente cuando llegas deportado en el 93 a República Dominicana y te convierte en este manso cordero que estamos viendo aquí? me topé con la novia que me iba a casar en aquel entonces aquí deportado te estaba esperando como ella te dijo me rescató me rescató ¿dónde yo llegué? ¿cuántos años tú tenías en ese tiempo? en el 93 23 años es que era muy joven no, 93 o sea todo esto pasó antes de los 30 todo lo que hemos hablado sí, sí en el 93 no, mentira yo tenía 28 como quiera no tenía 30 años sí yo tenía 28 y después de andar en Mercedes y Lincoln Town Car y carros de lujo allá me vi aquí montado en Santo Domingo cuando salí de la policía cuando te deportan te fichan con 5 pesos en los bolsillos o una moneda de esas de 5 porque yo ni la conocía una moneda de 5 pesos y y un ticket de Caribe Tours y me desmonté allá en Santiago y cuando me desmonté de la guagua como mi mamá había muerto hace un año se me salieron un par de lagrimones y digo y pende voy a coger me puse a caminar para el monumento con mi bultico y yo ni sabía que iba a hacer y me recordé la casa donde yo estuve como pensionado cuando adolescente y cogí para esa casa entonces la casa de tu mamá no estaba tu padrastro no estaba estaba pero yo no sabía yo no sabía entonces cuando llegué a la casa de esa mujer que ella me vio mi hijo muy feliz ella pensó que yo había llegado a los países y yo para que no se ilusionara le dije yo vine deportado ¿qué? ah pues no te preocupes ven que mi casa es tu casa un hijo de ella de una vez sacó toda su ropa de la habitación de ella y me dijo mira mi habitación es la habitación tuya ahora yo me trataron como tú no te imaginas entonces ese mismo hijo de ella trabajaba como delivery en un restaurante y mi exnovia pidió comida a ese restaurante y él se la llevó ella tenía un boutique y cuando se la llevó le dice ¿a que tú no adivinas quién está aquí? y dice ¿a quién? Mikey deportado me desacredité de una vez y ella me mandó su teléfono te apretó el cuarto pero te desacreditó sí me mandó su teléfono ¿tú eres de película? sí y él me dio te amaba Mike me dio el teléfono de ella y cuando yo la llamo recuerdo yo que fue un sábado yo llegué el miércoles el sábado la llamo y ella de una vez empieza a insultarme ¿cómo es posible que tú estés aquí y no me hayas llamado qué sé yo qué digo yo pero yo tengo no sé cuánto o sea 11 años que no sé de tu vida ni de ti ¿tú me entiendes? supe que tú tuviste una hija sí yo soy madre soltera pero eso no importa usted tenía que llamarme para saludarme pasa por aquí ¿por dónde? por la casa de mi mamá que yo tengo un boutique al lado de la casa y cojo para el boutique desde que llego al boutique yo recuerda yo acabo de salir de prisión hace tres días y ella me dice hay que cambiarte ese corte de pelo tú no puedes andar así aquí esa ropa déjame ver si esto te queda oye me atavió de una vez y me invitó para la casa y me dijo quiero quedarte aquí yo estaba así fuerte y no casamos lo logró esta mujer ¿cómo se llama? Adela Adela la vencedora murió ella oh wow sí murió ¿y cuánto tiempo duraron? 10 años 10 años entonces eso fue en el 93 nos casamos porque la mamá cuando se enteró dijo va a ser desgraciado yo no lo quiero entonces unos amigos dijeron podemos casarlo si lo casamos ¿qué va a hacer tu mamá? después que nos casamos ya la vieja me aceptó ella salió embarazada yo recuerdo que llegué en junio y ya en octubre yo estaba en Nueva York de nuevo ilegal los panas me trajeron un acta de nacimiento de un boricua otro pana me hizo una identificación como que yo era empleado en City College allá otro pana me dio el franqueo me monté en mi avión y llegué a Miami le monté a inmigración yo viajo con eso con el acta de nacimiento como yo hablaba inglés me dijeron tiene una identificación con fotos allá sí la de mi trabajo se la di y crucé con esa misma acta de nacimiento sacó un pasaporte americano yo fui con mi foto con esos papeles y dije mira yo necesito un pasaporte porque fui ahora con mi acta de nacimiento y como que vi que me dieron mucho problema y tengo una noviecita allá y quiero poder viajar de vez en cuando y allá era fácil en ese tiempo uno iba al correo y pagaba 70 dólares dos fotos llenaba la solicitud y te llegaba el correo digo el pasaporte por correo me llamé Larry Delmon Harvey Andrades ese era mi nombre falsificado y yo andaba con mi pasaporte americano como perro por su casa empecé a viajar para allí para acá para allí para acá pero entonces en ese año y dejaste a la esposa aquí sí porque yo lo que era un delincuente yo seguía delinquiendo yo volví para allá y ahora era más malo después de esas dos sentencias ya uno no quería ni vender ni nada ya uno lo que quería era agarrar lo que vendían y quitarle lo que ellos tenían entonces llegamos a un punto que hasta la policía sabía en lo que uno andaba o sea si yo andaba con mis amigos se nos tiraban nos hacían una redada si uno no está haciendo nada le montaban a uno del carro y decían no estamos haciendo nada y se ponían a buscar en el carro a ver si había alguna gaveta escondida una galeta como le decíamos y decíamos no simplemente íbamos para el bloque que si o que si eso dicen ustedes nosotros sabemos en lo que ustedes andan porque había una fama de que andaban dominicanos de la vieja escuela como le decían porque a los que eran después de los 70 que llegaron en los 80 y 90 le decían Hicks los que eran ya de los 70 eran como más de Nueva York y esos no le tenían o sea como los carteles y esa gente así no le tenían confianza a esos entonces nosotros se la quitábamos a los que la tenían y cuando ya empezó a suceder eso como yo dije oye pero ya uno no puede andar ni en carro ni en taxi aquí porque ya uno lo que aparenta o sea ellos decían ustedes se pasan por policía para hacer sus fechorías y era verdad entonces como que ahí empecé ya como a cogerle miedo y nació mi hijo cuando nació mi hijo y me mandaron esa foto para Nueva York que yo me quedaba mirando la cara de ese muchachito y dije o cambio para criar a este muchacho o me van a matar aquí o la próxima vez que me agarren me van a dar cadena perpetua porque yo te conté las dos veces que caí preso y hice ese tiempo dos años en una tres años y medio en otra pero yo había caído pero ahora tenía un hombre falso también que es otro delito si también entonces como te dije yo no fue esas únicas veces que caí preso yo desde los 12 años estaba cayendo preso y decidiste cambiar en ese momento porque mi hijo nació en el 94 entonces tú viniste deportado en el 93 y luego duré el 93 allá en lo mismo de nuevo el 94 también ya tú me entiendes a otro nivel y en el diciembre del 94 vine para acá a a celebrar navidad y cuando estaba aquí caí preso ¿aquí? sí hubo un problema en una discoteca estábamos bailando y disfrutando y unos muchachos al lado de nosotros empezaron a jalarle el pelo a una de las damas que andaba con nosotros y yo voy y le digo oye manito estamos en navidad estamos en disfrute deja la falta de respeto tú me entiendes si tú quieres bailar déjala bailar pero no te dediques jalándole el pelo te dediques haciéndole así y él me dijo mira mi mi apariencia yo no aparento lo que te estoy contando entonces dije ah o sea ustedes quieren privar en guapo y fui y le dijo un amigo mío que estaba en la discoteca oye allí al par de chamaquitos que están creyéndose que están lidiando con y fuimos al carro nos armamos entramos para atrás le caímos a cachetazo con la pistola y nos metieron preso y cuando estaba en en la preventiva allá pensé yo dije yo voy a venir a mi país a hacer lo mismo que yo hacía allá a vivir esa vida que vivía allá yo dije no esto tiene que cambiar yo no puedo seguir así salí de prisión recuerdo que pagué una fianza perdí la pistola y entonces eso fue diciembre del 94 y le dije a la mamá de mi hijo en ese entonces oye nosotros somos unos malos agradecidos y yo ¿por qué? porque nosotros le pedimos a Dios que nos bendiga estábamos viviendo bien vivíamos en una casa propia tenemos un carro del año y yo tenía mi vida de ida y vuelta mandaba vehículos de Nueva York y estábamos bien y digo oye ahora que uno está cómodo uno nunca ha ido a la iglesia a darle gracias a Dios por por como estamos viviendo y a Dios es verdad y digo yo vamos mañana que yo he oído cuando hemos ido que los jueves tienen servicios donde Lucas Roja la congregación cristiana y y dice yo pues vamos yo llegué a ir a la iglesia varias veces pero con una nueve milímetros enganchada ayer en Nueva York aquí con la mamá de mi hijo lo que pasa recuerda que yo viajaba o la primera vez que fuiste a la iglesia fue aquí donde Lucas Rojas sí con ella recuerda que cuando éramos noviecitos íbamos a la iglesia pero a una católica que está en el centro de la ciudad ahí al lado del Pez Dorado la iglesia de la Altagracia íbamos ahí como imagínate 17 añitos ella con 15 y y qué pasó cuando fuiste tú ibas con tu pistola ah no yo lo que escuchaba Lucas Rojas hablando yo ni lo entendía porque porque tenía un hoyito ahí entonces si él te hablaba te tenía que hablar al oído o con el micrófono entonces yo ni lo entendía yo no estaba en eso yo iba por ahí y uno se sentaba ahí ¿entiendes? entonces en esa vez fui por lo que me pasó en lo de la discoteca yo no quería como crear la misma carrera delictiva que tenía Nueva York aquí porque aquí uno se siente diferente porque este es el país de uno y decidimos ir al otro día a la iglesia y no sé por qué simplemente dije Dios mío mira mañana voy a ir a la iglesia de verdad pero si tú no me tocas o algo que sucede yo no vuelvo para allá más y ayúdame a entender ese hombre y agarré la Biblia tú sabes que el preso lee la Biblia cuando está en su en su celda agarro la Biblia y cuando la abro digo yo déjame leer los proverbios tú sabes que los proverbios son como bien digeribles hasta para los impíos y el primer verso que leo es yo le digo a Dios que me dé sabiduría para entender al pastor porque yo no lo entendía cuando él hablaba y cuando abro la Biblia me cae en el verso que dice el principio de la sabiduría es el temor a Jehová y yo estoy hablando de sabiduría o sea en mi interior yo estoy diciendo Dios dame sabiduría y leo ese verso y digo oh como que me me espantó eso y voy al otro día a la iglesia un jueves servicio de eso de noche y cuando estoy sentado estoy ahí diciendo si salgo igual como entré no vuelvo más aquí tiene que pasar algo hoy recuerda que yo todavía estoy violento yo no soy cristiano si salgo igual como entré no vuelvo más en ese entonces habían ministerios de gente con dones proféticos que a veces cuando se terminaba la alabanza y la adoración decían en voz alta escucha iglesia y dice un diácono me recuerdo yo que dice escucha iglesia dice el señor que nadie que viene delante de su presencia sale igual como entró yo dije no pero bueno acá y es que Dios me está escuchando los pensamientos eso como que yo miré así a ver quién era y cuando el pastor predicó yo ni me recuerdo que él predicó yo lo que sé que cuando él hizo el llamado y dijo quien quiere aceptar al señor y yo levanté la mano ay Colombia oye algo hizo algo yo no sé qué que ahora sé que el Espíritu Santo tocó mi corazón de tal manera que yo empecé a llorar con jipío o sea como dicen BLM baba lágrima y moco llorando pero llorando y él me llama y me dice joven eso el Espíritu Santo te está tocando y yo lo que le digo es que usted no sabe quién es que está aquí parado delante de usted ay Dios mío perdóname que yo no sabía que tú eras así perdóname que yo no sabía que tú eras así al otro día fui a la librería compré una biblia compré comentario bíblico compré de todo yo dije yo tengo que conocer qué fue lo que me pasó entonces a partir del año 95 me convertí al señor de corazón y yo dije bueno para yo cambiar mi vida ahora lo que tengo que hacer es trabajar legal y pensé que porque hablaba inglés iba a conseguir y no conseguí nada y no trataste de volver de nuevo a Estados Unidos con ese pasaporte mira lo que sucedió el banco interamericano creo yo que era que se llamaba donde estaba todo mi dinero quebró y yo perdí todo mi dinero tal dinero que yo hice en ese tiempo 93-94 lo perdí con ese con ese cierre de ese banco creo que era interamericano se llamaba y yo metí mi dinero ahí porque vi un anuncio de Freddy Veragoy anunciando ese banco y yo pensé que era la gran cosa por eso entonces yo dije bueno cuando se me termina el dinero lo que tenía encima no en el banco hay una sola opción y es regresar ya siendo cristiano ya siendo cristiano y hacer que Mike a lo mismo a lo mismo ya yo voy a ser cristiano pero que pasa como yo vi que traté con algunos líderes de la iglesia de conseguir trabajo y no conseguía me iba ahí hasta que yo dije no espérate yo dije mira Dios tal vez yo no tenga fe como un granito de mostaza pero yo te voy a demostrar físicamente que yo confío en ti y agarré el pasaporte y lo quemé quemé el pasaporte de Larry Delmo Harvey Andrade eso fue un día de semana fui el sábado a la iglesia para estudios bíblicos de nuevos creyentes o sea no intentaste usarlo no lo quemé porque tú sabías que tú no eras Larry y a lo que tú ibas para allá si yo dije si yo lo tengo en el día menos pensado me voy a montar en un avión y voy a coger para allá pero yo me convertí de verdad entonces yo quería como que Dios me demostrara a mí de que Él se iba a encargar de mí y como quemé el pasaporte cuando estoy en el estudio bíblico el sábado en la iglesia viene un joven que ahora un empresario el exitoso y me dice Mike me dijeron que tú andas buscando trabajo digo yo sí y el que sea que tú tienes ese es el mío y ahí me apadrinaron los hermanos Bermúdez Mícalo Camilo Soto Bermúdez y me di en mi primer trabajo encargado de un almacén te imaginas yo iba a trabajar a una fábrica que hacían tenis de esos blanquitos que vendían en la sirena en una jipeta yo iba en mi en mi jipeta como un empleado ganando un sueldito de seis mil pesos pero dije yo tengo que cambiar y empecé ahí de ahí conseguí un trabajo con Liz Clayborne Liz Clayborne entonces de ahí conseguí un trabajo en otra empresa y después me llamaron los Bermúdez de nuevo y me pusieron como gerente en un salón de corte y oye mi vida Dios empezó a honrar el acto que yo hice de quemar mi pasaporte y pasé de ser un encargado de almacén a ser gerente general de una planta de corte y en ese tiempo estaba con tu esposa ella trabajaba también y estaba con tu hijo si mi hijo ya en ese tiempo él tenía algunos seis años el varoncito y luego que pasó cuando dice que tu esposa murió como sucedió como te afectó mira que sucede después que nosotros teníamos diez años ella decidió emigrar al yo no poder viajar tuvimos que tomar una decisión entonces ella se fue adelante después yo le mandé a los niños yo ¿cuántos hijos tuvieron? uno uno yo me quedé solo como por dos años y en esos dos años que estaba solo simplemente le pedí a Dios mira señor ya yo estoy en edad yo no soy muchachita tenía como cuarenta años que la mujer que yo tenga de ahora en adelante seas tú que la elija por mí porque uno siempre toma las decisiones en base a otros criterios y y el señor en un sueño me mostró a quien es mi esposa actual ella era una diaconisa de la iglesia de Lucas Rojas estaba en el coro y yo recuerdo que iba caminando por un pasillo en un sueño y están consolando a una muchacha como en una esquina dos muchachas y yo voy creyendo que la que están consolando esa era la que el señor me iba a mostrar y cuando da el giro así quien se voltea es quien es mi esposa actual y me dice hola y digo yo Patricia y eres tú y me despierto y digo yo Patricia y porque yo y como que me puse a ver los programas de televisión y yo oye pero es bonita y oye me dio una asfixia yo de esa muchacha y yo había dejado de asistir a esa iglesia y después este una amiga de ella que sabía lo que había pasado conmigo que me había divorciado y todo lo demás dijo vamos a saber de Mike que pasó con Mike y ella quería ir a mi casa pero no quería ir sola entonces ahí llegó Patricia ella tiene un salón todavía dijo Patricia tú eres la mujer mira vamos allí entonces ¿qué sucede? yo estaba planificando un viaje para irme de nuevo ilegal eso fue en el 94 yo le dije a Dios yo me voy de nuevo y esta vez voy para allá dado al mismo demonio el primero que se me cruce haré lo que tenga que hacer pero no voy para allá quedarme allá sino a buscar lo mismo ¿eso de ella siendo cristiano? sí ¿antes de quemar el pasaporte? después recuerda yo quemé el pasaporte y duré 10 años con 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 mi esposa entonces eso fue en los 2000 no eso fue cuando tú estás planificando el viaje de nuevo ya no era en el 94 porque tú viniste en el 94 no eso fue en el 2003 por ahí 2003 2004 por ahí fue en el 2002 que ella fue para Nueva York y yo duré 2000 2000 lo que restaba del 2002 hasta el 2004 y duré dos años soltero dentro de mi amenaza que me voy tengo una conversación la única o sea yo hablando con Dios yo estoy solo la única manera que yo no me voy es si ese sueño que yo tuve en el pasillo ese es tuyo que venga Patricia a este apartamento y me diga a mí que no me vaya para Nueva York oye que prueba oye que señal le pido ya Dios yo no tengo esa clase de relación con esa muchacha y era una muchacha muy correcta ella ¿estuvo hace mucho que no la veía? sí yo podría decir la última vez que la vi fue en el 2000 en un congreso en Guatemala entonces ya llegó al apartamento con la amiga de ella pero tú estás frío con Dios Mike sí llegó con la amiga de ella yo a mí no me valió un chantaje oye abro la puerta y cuando abro la puerta la amiga se llama Mary y ella y digo yo Mary ¿y qué te buscas aquí? ¿y cómo tú me encontraste? y digo Carlos que tú estás preguntando de cómo te encontré abro la puerta de hierro esta rápida y no quiero que ella es bien agresiva y ahí termina Patricia de subir los escalones y me dice ¿hola? yo me puse blanco yo dije oh Dios mío le abro y entran y me dice Mike ¿qué pasa contigo? bueno acá tú tú te divorciaste yo tenía un pequeño ministerio en el año 2000 y lo quité por el divorcio entonces ella me dice tú como que no te veo que te estás congregando de nuevo y yo le dije mira yo me voy para Nueva York de nuevo ¿qué? pero tú sabes que si tú coges para allá te vas a juntar con tus amigos esto, esto y lo otro y tú sabes que te vas a perder de nuevo y ahí dice Patricia Mike porque ella sabía mi testimonio o sea yo llegué a dar mi testimonio en varias iglesias y en entrevistas de programas cristianos en los 90 tú sabes que y tú te vas para allá y ella empieza a aconsejarme y yo le digo a Patricia no pero ya yo no me voy y ella hace así ¿y qué? ¿por qué? digo yo pues yo tuve un sueño contigo así asá y yo le dije a Dios que si ese sueño era de él que a ti que viniera a este apartamento y me dijera a mí que no me fuera y ya me lo dijiste y ella hizo así se compuso y dice ¿conmigo? no se puso arisca y nada se fue después yo decidí volver a la congregación y la llamé a Patricia le dije Patricia mira decidí regresar a la congregación cristiana pero no quiero que tú vayas a pensar que es por el sueño que tuve pero sí para que no te sientas ¿te entiendes? y ella dijo pero fue por eso sí tú sabes entonces regreso a la congregación ah pues ella no me hablaba cuando me miraba cogía por otro pasillo o sea estaba bien como arisca conmigo conmigo no no entonces yo mientras más ella me hacía eso más me asfixiaba yo oye un día se me sentó cerca en un pasillo y la vi yo con ese pelo así como color canela ah pues a mí no me agarré pelito así y dice yo y esa falta de respeto y yo oye y le caía atrás a mi esposa y le caía atrás y digo yo pero bueno acá es que yo ni trabajo tenía ni trabajo tenía y le digo Dios pero tú sabes que si yo no tengo un trabajo como yo ella era una ejecutiva en el León Jiménez en ese entonces llegaba con su uniforme todo ejecutiva ella y digo que le voy a decir al papá de ella si yo la voy a a tratar de cortejar yo tenía un ministerio fracasado acépteme no Dios dame un trabajo si esa es la mujer dame un trabajo y conseguí un trabajo una empresa de la zona franca de ahí me moví y conseguí otro trabajo en una empresa mejor en ventas empecé a ganar más dinero que ella entonces ahí le recuerdo yo un día de las madres fui y le llevo un regalo a su mamá una biblia rosada bien elegante y le dije yo como tú no eres mamá yo a ti no te puedo regalar nada hoy pero si tú aceptas este anillo de compromiso yo te podría regalar un regalo del día de las madres muy pronto ay ya tú sabes esa mujer que yo fue a esa iglesia con esa mano ya tú sabes aceptó el anillo sí y nos casamos y tenemos dos bebos ahora uno de 14 y una hembrita de 13 wow Mike escuchando tu historia porque yo más o menos tenía una idea de tu testimonio pero uno a veces piensa que la vida cristiana o la vida de fe es ay estaba desbaratado yo hice un milagro y subí o sea has tenido tus caídas en el medio de la transformación no solamente cuando intentaste dejar los vicios pero en la vida cristiana en la vida cristiana ha sido tú mismo darte ese ese voto de fe o sea ya siendo cristiano Dios te hace un milagro la mujer se va para Estados Unidos se divorcia pues no pudiste criar tu hijo que era lo que tú querías con ella o sea cómo te compones cómo tienes esa resiliencia de componerte una y otra vez tú sabes que una líder me dijo Mike tú sabes que a mí me gustan las cosas tuyas digo yo sí porque porque tú vives como cambiando y donde Dios te pone tú ahí como que floreces y digo la verdad sí has sido pastor has sido promotor de eventos cristianos productor de esto productor de lo otro vi que te graduaste de la escuela de locución tenía un programa de radio tenía un programa de televisión te veo como empresario te veo como emprendedor y tú siempre como que estás alante alante y digo ya sí yo tengo eso como que soy bien bien arretado entonces tuve mis percances por ejemplo cuando estaba con la mamá de mi hijo mayor puse una pequeña recuerda que estaba trabajando en la zona franca en salón de corte entonces aprendí cómo se hacían los patrones y todo lo demás y puse una pequeña fabriquita en el 98 o 99 de jeans que en ese tiempo estaban de moda los jeans West el cayuco el sebum muchísimos nombres raros y yo le puse al mío Ava Jeans de Ava Padre y fue un fracaso porque me asocié y con quien me asocié no era muy y tuve un problema hubo sangre y de todo siendo diácono o sea que yo seguía siendo violento dentro de la iglesia renuncié al diaconado y dije ya no puedo ser diácono porque este que si o que porque él era diácono también y yo le dije oye tú nada más eres cristiano antes de llegar a los negocios pues yo soy cristiano nada más hasta donde me quieren fuñir y le di entonces eso fue un fracaso le di que el diácono si si le di ¿cuánto tú sientes que se te quitó la violencia o tú todavía le puedes dar un trompón a una gente que se te ponga yo no me atrevo a decir ni sí ni no porque uno nunca sabe en el momento ¿tú entiendes? porque es que yo siempre me gusta tu sinceridad yo siempre decía o sea se lo digo a mi esposa y a mi ex esposa siempre decía para yo ser espiritual yo tengo que esforzarme la milla extra porque yo no soy manso entonces si yo quiero entrar en unción si quiero entrar en la presencia de Dios necesito orar mucho leer la Biblia mucho para entrar en eso porque yo soy hiperactivo entonces se me hacía difícil como entrar en una etapa de 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 tranquilidad de dejarme guiar por el Espíritu Santo porque siempre estaba como irritado entonces pasó eso después en el 2010 mi hermana ganó un dinero con un caso que estuvo allá en un hospital le dieron un dinero buenísimo mi hermana mayor y me llamó yo fui en el 2010 yo estaba en el ministerio cuando eso con Patricia ¿fue a dónde en el 2010? aquí en Santiago mi hermana vino ella tuvo un problema ya que fue pero tú no has podido viajar más a Estados Unidos no, no ni lo he pensado ni lo he pensado ella vino con el dinero y te llamó mi hermana vino bien, bien pero bien y yo no pero mi hermano me llamó me dijo Marisa está preguntando por ti y yo para qué no, que le dieron un un como dicen allá para que ella no demandara al hospital y es verdad sí, está preguntando por ti que por qué tú no has ido digo yo pero si es así vamos para allá y cojo para allá y mi hermana me dice mira Mikey pasó esto yo fui al hospital me me dio un derrame no sé qué fue lo que le dio y ella fue al hospital por ese asunto y cuando despertó despertó sin un brazo le cortaron el brazo a mi hermana y le dieron unos dólares bien rendidos ahí y ella me dijo yo quiero ayudarte hermanito ¿con cuánto tú? y yo le dije no, si tú quieres yo con dos millones resuelvo ay pues ella no me lo dio ella me dio mis dos millones de pesos yo dije bueno hay que hacer algo porque sí puse una tienda de computadora empecé a vender Apple Apple Computer iPhone que cuando esos eran el 3 que existía y te fue bien ¿qué sucede? después me metí en Amway Amway me empezó ahí bien porque yo tenía liderazgo me hice platino y gané viaje para Disney y yo fui con mi carta de Amway al consular y que me gané ese viaje y me dijo usted no califique pero mi esposa fue y a mis niños le dieron visa los dos chiquitos y ellos fueron a Miami por mí yo dije mándenme fotos y te ves con el hijo que está allá en Estados Unidos hablamos por teléfono hablamos por teléfono no ha vuelto más él se fue él vivía conmigo aquí él se fue en el 2012 cuando su mamá vino de Navidad aquí le dio un dolor de cabeza fue al Jons allá y le dijeron mira mejor fuera que allí en Miami usted se haga una resonancia y resultó que tenía un tumor y le dieron nueve meses de vida y en el 2013 ella murió entonces mi hijo me llamó y me dijo paso yo me voy a quedar aquí porque ya yo soy adulto y en ese país no hay nada para mí y tenemos desde el 2013 que no nos vemos nos vemos en las redes sociales y hablamos por whatsapp y cosas así pero tú no puedes ir y él no ha venido él no ha venido él es ciudadano él no ha venido pero al final Mike que tú le dices a la audiencia a gente que ha tenido vida difícil porque la verdad es que a mí me agotó escucharte decir y volví a lo mismo y volví a lo mismo y volví a lo mismo pero Dios nunca te perdió la paciencia Dios nunca se cansó de ti pero tú mismo no te cansaste porque tú nunca intentaste nada contra ti que tú le dices a los muchachos que sienten que lo de ellos es demasiado después de oír tu historia mira hay algo que uno tiene que entender que cuando uno hace un pacto con Dios Dios no lo quiebra tú lo puedes quebrantar todas las veces que tú quieras pero Dios siempre cumple su parte tú ves y eso pasó conmigo yo lo quebranté muchas veces pero ese pacto que yo hice con él cuando quemé ese pasaporte él nunca lo ha quebrantado y he pasado por todo tú ves y me vi en un año en 2016 que no tenía ni para comer y yo a mis hijos le preparé encontré una harina en la despensa y le preparé esa harina con azúcar frita para que comieran algo y yo dije Dios mío yo he confiado en ti y aunque he metido la pata y te he fracasado te he fallado yo necesito que tú hagas algo por mí yo no puedo estaba haciendo Uber y a veces tenía que salir a hacer Uber para poder comprar la comida o la cena y a veces no tenía ni 100 pesos para echarle al carro de gas licuado de esos sonatas y me estaba yendo mal 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 y si tú supieras que un programa tú sabes por qué yo te dije que sí que venía a la entrevista porque en una entrevista como esta Dios cambió mi vida yo fui donde María Cela que me llamó Vivian Fatule un día de Corpus Christi me recuerdo y di mi testimonio no fue tan largo como este fue breve tal vez 10 minutos algo así y unos empresarios en Santiago que quiero mencionarlo Miki Lama y Mercedes Carmen Capellano vieron la entrevista Mercedes Carmen me llamó me dijo yo quiero verte en mi casa porque ellos me conocían cuando yo trabajaba en la zona franca y me dijo todo eso que tú contaste fue después de conocer él no antes de conocer ni yo antes de conocernos oye ese hombre y esa mujer ese hombre me dijo ven conmigo me puso un carro del año en la mano me puso como gerente de venta en Haití la esposa acogió a Patricia mi esposa y la puso como asistente de ella en el grupo M asistente de Fernando Capellán del grupo M allá en Santiago que son empresarios de otro nivel y ya después que tenía un tiempecito en la empresa ganando bien o sea mi vida cambió totalmente de comerme ese pancito frito con azúcar que mis niños todavía lo recuerdan a yo estar ganando mucho más de 100 mil pesos al mes y yo dije wow cambió la cosa y recuerdo que un día me dice Miki en son de Cherta tú me estás saliendo caro a mí y digo yo pues ayúdeme a poner un pica pollo y búscate a alguien que le pague menos él me dijo no, no, no yo tengo planes contigo y él me ayudó pero no fue un pica pollo puso una pizzería y después me llamó de Europa recuerdo yo en diciembre del 2019 felicidades ya abriste y yo no estoy corto me falta poner unos asuntos aquí para saque el caliente de la pizzería ¿cuánto necesita? y yo tanto y me lo mandó desde Europa puse mi pizzería y eso fue ahora en el 2020 antes de la pandemia después entró la pandemia cerramos la pizzería por varias semanas después la abrimos y con la pandemia y los deliveries y cosas la pizzería ha sido un éxito rotundo después vinieron ¿cómo se llama la pizzería? Pizzayoli Pizzayoli yo tengo a toda toda esa gente de Santiago que son influencers y vainas yo le digo busca tu pizza y ya tú sabes un history ahí porque me mandan de Santiago para acá wow my qué historia tu vida es una historia el desarrollo y ahora estás empresario con una pizzería por eso no y una franquicia de alistas picantes de la gente de pedidos ya se llama Wingate y voy a abrir una otra pizzería ahora en octubre allá en Santiago sí yo lo que hago me pongo a comprar todo ya yo tengo el horno la nevera el pantry y todo para abrir la siguiente yo compro todo y después busco el local wow qué fuerza de vida tienes Mike Mike yo quiero agradecerte vamos a hacer el mejor esfuerzo de presentar esta historia completa porque como te decía a veces vemos una película en 90 minutos y cuando en la vida real nos toca experimentar una historia nos desesperamos y tú nunca has tirado la toalla no estamos todavía luchando pero es verdad que Cristo cambia Mike ay sí sí te conocí a ti muchas gracias gracias a ti y a ese mismo Cristo le damos toda la gloria la honra y sabemos que puede transformar vidas y ojalá que muchos jóvenes que vean tu historia también puedan decir puedan decir que su vida cambió después de conocer tu historia sí yo tengo muchos amigos de esa vida tenemos un grupo de whatsapp ellos no son cristianos pero me respetan porque conocen mi trayectoria y saben y yo le dije a uno de ellos mira me invitaron para tal cosa y me dijo eso hay que verlo y cuando estaba ahí me escribió uno de Nueva York y le tiré una foto y dije estoy aquí me van a entrevistar y dice ¿y de qué? y yo de Mike de Don me dice yo tengo que ver eso ¿te entiendes? así decimos que todo el mundo va a ver la historia de Mike el cambiado por Jesucristo gracias Mike gracias a ti vamos a cambiarte el nombre de Bella nunca más Mike Don cuando llego a los Estados Unidos recuerdo que me inscribieron en la escuela y el primer día que fui a la escuela tuve una pelea un compañero de escuela me llevó a un club era el club de una ganga de Dominicana The Savage Killers o los asesinos salvajes ahí fue que empecé a beber alcohol a fumar marihuana como jolopero ganguero que no le tenía miedo a nadie que si había que darle un batazo una puñal a alguien un tiro a alguien ¿llegaste a matar en ese tiempo? sí, no yo no te voy a dar tantos detalles Colombia porque hay crímenes ¿tú me entiendes? ¿cuándo pruebas sustancias por primera vez? a los 12 años ¿y qué fue lo que probó primero Mike? cemento y salí para la calle en cuero cuando llegó el crack vimos que eso se vendió en media hora el barrio entero se dañó a partir de ahí la ciudad de terror y hasta aquí a partir de ahí a partir de ahí